Ahí se va, ahí se va. Pero bueno, ahora sí nos vamos a poner un poquito serio, mi querida Jackie. Porque vamos a hablar un poco sobre la vacunación. Ah, porque no todo el mundo sabe que desde el pasado viernes, Ecuador se convirtió en el primer país en declarar obligatoria la vacunación contra el COVID-19. Esto, por supuesto, ha amparado en la ley orgánica de salud y tomando como punto de partida el aumento de contagios en las últimas semanas. Y qué más, Jackie. Así es, Marcelito, y sobre todo la presencia de la variante Omicron en nuestro país. Pero, ¿en qué consiste esta obligatoriedad? ¿Hay sanciones para quienes no se inmunicen? Eso es lo que conoceremos a continuación. Así que veamos la siguiente nota. Para disponer la vacunación obligatoria contra el COVID-19, el gobierno nacional apeló al artículo de la ley orgánica de la salud que declara la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local lo requiera. Esta norma responsabiliza al Ejecutivo de definir las normas y el esquema básico nacional de vacunación. El gobierno ecuatoriano tomó esta decisión debido a la cantidad de contagios que ha existido por la variante Omicron. La medida dispuesta por el Ministerio de Salud Pública establece que la obligatoriedad de la vacunación va para las personas mayores de 12 años, que todas tienen que estar vacunadas. Sin embargo, actualmente están disponiendo medidas para aquellas personas que no puedan vacunarse respecto a alguna enfermedad. Es decir, quienes tengan una condición médica o contraindicación debidamente certificada. Esta medida generó reacciones entre la población y, según los expertos en leyes, trae problemas a la constitucionalidad de la misma. Ya que, en mi opinión, esta no es constitucional, ya que limita un derecho fundamental para la persona, como lo es el derecho de participación. Todas las personas, según la Constitución, tienen el derecho de participar y que en esta decisión toman el derecho de elegir si vacunarse o no vacunarse. Por ello, el Ministerio de Salud ha aclarado algunas dudas, estableciendo que no habrá sanciones para las personas que no estén vacunadas. Debido a que las sanciones van a interponerse para los establecimientos que no cumplan con el pedido del carnet de vacunación. También se aclaró que, por el momento, este documento es obligatorio para entrar a teatros, cines y eventos masivos donde haya una gran concurrencia de personas. Están libres de la exigencia supermercados, centros comerciales, restaurantes y la red de mercados municipales. Lo que busca el gobierno con esta medida es incentivar a que más ecuatorianos se vacunen ante el aumento de casos COVID y la presencia de la variante Omicron.